Música Bienvenidos, mis apreciados hermanos, a la programación de hoy. En este momento quiero invitarlos a que abramos la Palabra del Señor en el Salmo 46. Nos dice de esta manera, Jehová de los ejércitos está con nosotros y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid de las obras de Jehová que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. En la tierra seré enaltecido. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Apreciados, qué maravillosas las palabras de este Salmo y fortalecientes para cada uno de nosotros. En esta noche, desde sus hogares, quiero invitarles para que estemos atentos al mensaje de la Palabra de Dios en esta noche. Quiero decirles que estemos conectados y compartamos el ID con otros, con otros amigos, con amigos que nos acompañan desde diferentes hogares, para que de esta manera juntos podamos oír la Palabra del Señor en esta noche, que estará dirigida por la hermana Nelly Rojas. Entonces, apreciados, vamos a estar atentos a la Palabra del Señor en esta hora. Quiero invitarles a que ahí donde están, inclinemos el rostro y tengamos una palabra de oración. Nuestro Dios, te damos muchas gracias porque hasta aquí tus bendiciones han sido en abundancia. Y queremos darte gracias, Señor, que por este medio podemos oír tu Santa Palabra. Quiero pedirte que bendiga a cada hermano en cada hogar donde se encuentra, a cada hermano que está pendiente del mensaje de la Palabra del Señor. Querido Dios, bendice a mi hermana Nelly, quien va a tener la meditación de tu Santa Palabra. Y permita, Señor, que este mensaje penetre hasta lo profundo de nuestro corazón. Y de esta manera podamos juntos prepararnos para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas bendiciones, Padre, las pedimos y las agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien apreciados, atentos al mensaje de la Palabra del Señor en esta noche. Dios me les bendiga. Con gozo canto al Señor, desde que salvo soy. Desde que salvo soy. Pues es mi rey, mi salvador, desde que salvo soy. Desde que salvo soy, desde que salvo soy. Solo en Él me gloriaré. Solo en Él me gloriaré. Desde que salvo soy. Desde que salvo soy. En mi Redentor me gloriaré. Yo amo a Dios por su bondad. Desde que salvo soy. Desde que salvo soy. Desde que salvo soy. Solo en Él me gloriaré. Solo en Él me gloriaré. Desde que salvo soy. En mi Redentor me gloriaré. Un gozo tengo que sin par, desde que salvo soy. A Cristo alabo sin cesar, desde que salvo soy. Desde que salvo soy, desde que salvo soy. Solo en Él me gloriaré, desde que salvo soy. Y en mi Redentor me gloriaré. Yo tengo hogar al cual iré, desde que salvo soy. Y allí seguro viviré, desde que salvo soy. Desde que salvo soy, desde que salvo soy. Solo en Él me gloriaré. Desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. Perdido fui a mi Jesús. Él vio mi condición. En mi alma derramó su luz. Su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe. Fue allí por fe, dovió a Jesús y siempre con el feliz seré. En cruenta cruz mi Salvador, su sangre derramó. Por este pobre pecador. Por este pobre pecador, a quien así salvó. Fue primero en la cruz. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe, dovió a Jesús y siempre con el feliz seré. Venció la muerte, que poder, y el Padre le exaltó. Al trono para interceder, por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe, dovió a Jesús y siempre con el feliz seré. Aunque se fue conmigo está el fiel Consolador. El guía que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe, dovió a Jesús y siempre con el feliz seré. Fue primero en la cruz. 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 Y como Dios ha mandado, vidas de amor, vidas de fe, honrando que nos ha salvado. Más salud, más salud en todos. Que tu luz, que tu paz se pueda sentir aquí. Y, Dios de amor, oye, hoy queremos honrarte, seguir el estilo de vida que tú nos dejaste. Dios, llévanos de tu poder, danos valor para hacer cambios que impacten la vida. Dios, hoy prometemos vida, nuestro vivir, nuestro amor, y nuestro cuerpo que es tuyo. Hoy es el tiempo para vivir como Dios ha mandado, vidas de amor, vidas de fe, honrando que nos ha salvado. Más salud, más salud en todos. Que tu luz, que tu paz se pueda sentir aquí. Dios de amor, oye, hoy queremos honrarte, seguir el estilo de vida que tú nos dejaste. Más salud, más salud en todos. Más salud, más salud en todos. Más salud, más salud en todos. Que tu luz, que tu paz se pueda sentir aquí. Más salud, más salud en todos. 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 Quiero entregar mi corazón a Dios Anhelo reflejar su gran amor Con mi actitud y forma de vivir Deseo la verdad al mundo compartir Yo quiero vivir, sano y feliz El mundo ve a Cristo en mí Como da bien, como doce, quiero honrar a mi Señor y Rey Buscamos feliz, lo quiero ser Quiero consagrar mi cuerpo al Señor Solo anhelo hablar al gran Creador Sé que escucharé, de labios del Rey Ven a tu Señor, bien hecho, siervo, fiel Yo quiero vivir, sano y feliz El mundo ve a Cristo en mí Como da bien, como doce, quiero honrar a mi Señor y Rey Buscamos feliz, lo quiero ser Yo quiero vivir, sano y feliz El mundo ve a Cristo en mí Como da bien, como doce, quiero honrar a mi Señor y Rey Buscamos feliz, lo quiero ser Yo quiero vivir, sano y feliz Yo quiero vivir, sano y feliz Que el mundo ve a Cristo en mí Como da bien, como doce, quiero honrar a mi Señor y Rey Buscamos feliz, lo quiero ser Buscamos feliz, lo quiero ser Buscamos feliz, lo quiero ser Un saludo para usted, mi apreciado hermano, mi apreciado amigo Que está conectado en este momento con el canal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Saravena Gracias por aceptar la invitación Gracias por estar pendiente de las notificaciones que llegan de transmisión por este medio El Señor les bendiga donde quiera que ustedes se encuentren Ya son unos vencedores ustedes Ya son unos vencedores ustedes con haber logrado apartar este espacio, este tiempo Para oír un consejo más de nuestro Dios Sin duda serán ustedes bendecidos al oír este mensaje Les invito entonces para que me acompañen Si es posible donde usted se encuentra Cerrar sus ojos, inclinar su cabeza Para que oremos A nuestro Dios Padre bondadoso que estás en el cielo Una vez más te agradecemos Porque hasta aquí nos tienes con vida Gracias porque nos has librado de tantos peligros que nos rodean Gracias Señor Por la oportunidad en este momento de estar con la disposición A oír tu palabra Abre nuestra mente, nuestro entendimiento Y ayúdanos para tomar estos consejos Para nuestra vida práctica En el nombre de Jesús Amén Nos encontramos en una situación global En una preocupación mundial En un estado en donde muchas personas se están enfermando A causa de esta situación negativa De esta pandemia, de esta enfermedad Que ha abarcado a países muy favorecidos Como a países menos favorecidos Las empresas, las instituciones Nosotros como ciudadanos Estamos tomando unas medidas Dadas por aquellas instituciones Encargadas de manejar el área de la salud Y la pregunta es Y usted como hijo de Dios Usted como seguidor de Cristo Usted que conoce este manual Que nos dejó el creador una vez que nos creó ¿Qué está haciendo para enfrentar esta situación? ¿Qué está haciendo para prevenir cuando este virus llegue cerca? Cuando llegue a nuestra casa ¿Cómo estamos actuando? ¿Estamos esperando a que nuestra salud Este en manos de la OMS Organización Mundial de la Salud? ¿O que mi salud este en manos del médico? ¿El médico sabrá que hace conmigo? Mi hermano, ¿qué tan responsable? Mi amigo, ¿qué tan responsable estamos siendo nosotros En nuestro actuar para enfrentar esta enfermedad? ¿Cómo es nuestro diario vivir? ¿Qué nos preocupa? Nos preocupamos por preparar todo lo demás Menos esta maquinaria que el Señor nos ha dejado Esta maquinaria que es perfecta, maravillosa Una obra perfecta al 100% como Él la creó en su funcionamiento ¿Qué estamos haciendo? Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa Hacedlo todo para la gloria de Dios Cada cosa que hagamos Cada cosa que establezcamos en nuestra casa Como medida de prevención Debe ser con el propósito de alabar y glorificar a Dios Con la salud de mi cuerpo ¿Saben apreciados? El Señor nos dejó un manual para vivir En toda la Biblia encontramos consejos de salud En toda la Biblia encontramos ese protocolo Que nuestro Creador quiere que tengamos en cuenta Para no vivir angustiados Para no vivir asustados ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué tomo? ¿Y ahora dónde voy? Sencillo ¿Dónde voy? A la palabra de Dios Dios fue tan detallado en su información En este manual Que nos dejó ocho consejos Ocho consejos Ocho consejos Muy sencillos para que los tomemos en práctica Él nos dice que debemos tomar estos ocho consejos Para poder vivir en salud Para poder dar gloria a Él Y minimizar el dolor Minimizar el riesgo de contagio De tantas enfermedades De tantas enfermedades que hay Y hoy les quiero compartir Por eso les invito No se desconecten No se desconecten Que solamente son veinte minuticos Para aprender estos ocho consejos Y aquí los tenemos He preparado esta hojita Para que ustedes la graben La palabra dice Adelante Cada letra Es un consejo de salud Cada letra Esto es un protocolo De ocho consejos De prevención De la enfermedad Ocho consejos Para vivir En salud Ocho consejos Para tener Éxito En la salud De nuestro cuerpo Y empecemos Con la A La A De aire Es tan importante Tomar aire Es tan importante Disfrutar De la brisa Del campo Si ustedes Tienen la oportunidad De ir al campo Aprovechen Tomen aire Déjenlo salir por la boca Tomen aire Y déjenlo salir Por la boca Debemos aprender a respirar Tomar aire Inspirar O inhalar Se llama cuando tomamos aire Por nuestra nariz Exhalar O expirar O dejar salir Por la boca Nuestro pulmón Debería hacer este movimiento Cada vez que tomamos Y botamos Tan fuerte Como para dejar salir Bastante aire Tomamos Exhalamos Pero Desafortunadamente Nos hemos acostumbrado A respirar Muy superficial Escasamente nuestros pulmones Hacen esto Tomamos Dejamos salir Tomamos Dejamos salir Por lo tanto Entra alguna gente Entra Entra algo extraño Entra Un virus A nuestro organismo Entra un elemento extraño Y allá se queda En las bases de nuestros pulmones Porque sencillamente No hay un movimiento Que lo ayude a sacar Sino que Por el contrario Con una respiración Tan débil Tan débil Esas enfermedades Esos virus Se van a Amañar En nuestro Sistema Respiratorio Aprendamos A tomar buen aire A tener ventiladas Nuestras habitaciones Nuestras casas Asegurémonos De que haya una entrada De aire Y una salida De aire Que el aire Esté circulando Constantemente Se esté renovando Si hay algún enfermo En casa Por favor No lo encierren Abra esas ventanas Abra esa puerta Que entre El aire Es muy importante Si nos toca buscar Otra cobija Es preferible Para el frío Pero dejemos circular El aire Si su niño Si su familiar Está enfermo Y quiere que se recupere pronto Dejemos que el aire Entre en nuestras casas No le huyamos Al aire Es muy importante Mantener una ropa Suelta No ajustada Es muy nocivo Para la salud Usar fajas Las damas Usar muchas fajas Apretadas Esto cohibe Esto No deja Que nuestro pulmón Tenga espacio suficiente Para ensancharse Para estirarse Para crecer Y reducir Las mejores fajas La faja natural Que el señor nos dio Fueron los músculos Hagamos ejercicio Y así no tendremos Que usar Nada ajustado Vamos por el segundo consejo Adelante El consejo Por la letra D Descanso ¿Cuánto tiempo Está tomando usted Para descansar? ¿Solo trabajo? No puede ser El señor Nos ha dejado La noche Para que descansemos Las primeras horas De las noches Deben ser Tomadas Deben ser Tomadas Porque son Las mejores Para nosotros Recuperarnos Son las mejores horas Las primeras horas De la noche Para restaurarnos Es preferible Que usted se acueste Temprano Y que madrugue Pero no trasnochemos El trasnocho Trae arrugas Trae Una piel seca Una piel Ajada Podemos decir Una piel Débil No lo sana Por trasnochar Por favor Mi apreciado amigo Y hermano ¿Quiere tener un protocolo? ¿Quiere estar preparado Para cuando Esa enfermedad O cualquier enfermedad Llegue a su casa Y usted pueda hacerle frente? Duerma bien Duerma bien Que ni siquiera El estrés Va a tocar su cuerpo Si no duerme bien Va a ser una persona Irritada Malgeniada Falta de concentración Falta de energía Y No Durmamos Bien Por favor Aprovechemos Las horas del descanso El Señor Nos ha dejado Un día a la semana Son siete Son siete días Siete días De la semana Y de los cuales Él nos dijo Tomen uno Para descansar Tomen uno Para disfrutar De la naturaleza Tomen uno Para contemplar La belleza Del universo Tomen un día Con eso Tienen tiempo Para la familia Tienen tiempo Para contemplar Al creador Las obras De su creación Y ese día Le puso nombre Ese día Se llama Sábado Es el día Sábado En la Biblia Lo dice Éxodo 28 Acuérdate Del día sábado Acuérdate Del descanso Un día Semanal Nos dejó Escrito en su palabra El día sábado Trae tanto beneficio Mi apreciado hermano No tema Parar de trabajar No tema Dedicar ese día A su familia Ese día Estudiar Porque durante la semana Es muy difícil Por las preocupaciones Ese día Comparta en familia Estudie La palabra de Dios Entrénese Entrénese En ese manual Que él nos ha dejado Para vivir en salud Un día a la semana Y una noche por día Para descansar Y vamos restaurando Nuestra salud El tercer consejo Sigamos Aire Descanso Adelante Adelante Por la E Ejercicio La E de ejercicio Que tanto ejercicio Estamos haciendo Hemos aprovechado La cuarentena O por el contrario La hemos aprovechado Para aumentar De peso Saben mis hermanos Que el 30% De la población Mundial Sufre de sobrepeso Este estudio Se hizo antes De este periodo De cuarentena No quiero imaginarlo Como Qué resultados Darán las investigaciones Post cuarentena Saldrá Saldrá Más elevado Haremos parte De ese porcentaje Que subió Que subió Que creció Pero en peso Mis hermanos Saquemos tiempo Dejemos la pereza Dejemos la pereza Es el mayor obstáculo Para hacer ejercicio Apartemos el tiempo Tomemos esa Voluntad Esa decisión De hacer ejercicio Media hora 30 minutos Son suficientes Para que usted Camine Haga una caminata Vigorosa No es necesario Hacer un ejercicio Pesado Ir a un gimnasio Pagar una mensualidad Hacer ejercicio Extenso Tener pesas Tener aparatos Caminadoras Multifuerzas Bicicleta Elíptica No es necesario Apreciado El Señor le dejó Unas buenas piernas Unos buenos pies Unos buenos brazos Para hacer ejercicio Tómese el tiempo Mi apreciado Media horita Camine Pero no tengo espacio Vivo en un apartamento reducido Mi hermano El pasillo Busque Busque El espacio El pasillo más alargado Haga caminatas Eso sí Tome el tiempo En su reloj Tome un tiempo Y lleve la cuenta Cuanto tiempo Estoy caminando Todos los días Cuanto tiempo Estoy haciendo ejercicio Sude No hay cosa Más deliciosa Que sudar Que sudar Antes de iniciar el día Hacer ejercicio Para sudar Luego tomar un fuerte baño Inicia usted el día Con energía Pongámoslo en práctica El ejercicio El ejercicio Nos ayuda a tener buen tono Buen tono muscular A tener buena energía Buena fuerza Buena resistencia física Buena circulación Unas piernas débiles Con problemas de cansancio Con problemas de circulación Son de un cuerpo Que no hace ejercicio ¿Y por qué? Porque no somos disciplinados No tomamos tiempo Ni tomamos la decisión De hacerlo No cuesta nada Hay tantos programas Hay canales Para seguir Donde están Llevando un ritmo de ejercicio Suave Busque el que usted Pueda practicar Que no le genere dolor Ni le genere daño Pongámoslo en práctica Continuamos entonces Con estos consejos Aire, descanso, ejercicio Luz solar ¿Es importante tomar el sol? Claro que sí Es a través del sol Que nuestro organismo Puede sintetizar La vitamina D Que nuestro organismo Puede metabolizar Mejor el calcio Si tomamos Un buen sol Es recomendable Tomarlo En las primeras dos horas De la mañana O en las dos últimas horas Del día Cuando el sol Está empezando El sol Se está ocultando O en la mañana Cuando el sol Está saliendo Hagámoslo Sin protección solar Porque es Un baño de sol El que me estoy dando Tomémoslo Diez minutos Si usted no tiene El hábito Si usted no tiene El hábito Empiece un minuto Mis apreciados Mis apreciados No nos demos Es el lujo De vivir En enfermedad En enfermedad Teniendo consejos ¿Cómo Cuando no tomamos agua? ¿Cómo 8 vasos? O 2 litros O 2.5 litros De agua Tomemos agua Mis apreciados Amigos y hermanos Es muy económico Tomar agua Y es un consejo Que nos va a ayudar Y nos va a evitar Muchas enfermedades Nos va a evitar Pasar tiempo En un hospital En una clínica En una cama Postrados Porque no nos gusta Tomar agua Y preferimos Tomar bebidas Dulces Carbonatadas No mi apreciados Sigamos este consejo Agua Agua Ingerir agua Nuestra piel Lo va a agradecer Menos arruguita Nos vamos a envejecer Menos Va a ser Más lento El envejecimiento Si tomamos Buen agua Vivimos con energía Hidrataditos No espere A que le de sed Para tomar agua Es el primer signo De deshidratación Esperar tomar agua Cuando tengo sed No Tomemos el hábito De estar constantemente Tomando agüita Pura Siguiente consejo Por la N De nutrición Es importante Tomar una dieta Balanceada Y como es una dieta Balanceada Que tenga frutas Verduras Fibras Granos Semillas Evitemos Las grasas Saturadas Evitemos Los fritos Evitemos Las comidas saladas Evitemos Las bebidas Carbonatadas Gaseosas Bebidas Negras Bebidas Con conservante Es preferible Me apreciado Compre la fruta Haga su juguito Nutramonos Bien Por favor Y esto es Seguir El protocolo Divino Para enfrentar Cualquier enfermedad Esto es Estar preparados Para que nuestro cuerpo Reaccione De manera positiva Frente a cualquier Agresión Tomemos Por favor Una alimentación Balanceada En la medida Que lo podamos Realizar Existe mucha Información Para aprender A cocinar Saludable Recetas Como aprender A usar las frutas Las verduras Los cereales De modo que sea Un plato Agradable Delicioso Que se pueda Disfrutar Aprendamos A comer bien En horas reguladas Dejemos un espacio De 5 horas Entre un alimento Y el otro Respetemos Ese espacio Para que nuestro organismo También se restaure También descanse Y así Cada día Pueda estar funcionando Al día Como diríamos Siguiente Consejo Temperancia Temperancia ¿Qué es eso? Temperancia Podemos decir Que es Sobriedad Es una palabra Es un concepto Abarcante Temperancia Una sobriedad Es tener esa Capacidad De decir No a lo que es nocivo Para mi salud Y tener la capacidad De tomar Moderadamente Lo que es bueno No por bueno Me voy a exceder Y si es Perjudicial Pues Abstenerme Al 100% De tomar Ese Alimento De realizar Esa actividad Que es nociva Para mi salud Eso es ser una persona Temperante Una persona Que sabe Que tiene un propósito Y que sabe decir No Y que sabe Aceptar Lo saludable Y decir No a lo Nocivo Para su salud Eso es Temperancia Y por último La esperanza En Dios De que nos sirve Practicar Todos estos remedios Si no tenemos Una A un Dios En nuestra vida La esperanza En un super poderoso La esperanza En el soberano En el dueño En el creador De esta maquinaria Esa esperanza En Dios es tan importante Mi apreciado Para que no entremos En desesperación Para que no entremos En depresión Para que no estemos Confundidos Y que hacemos Y a donde vamos Esperemos En Dios Él es nuestra protección Él es nuestro refugio En horas de angustia Pero ese protector Ha dejado un consejo Para seguir Y es muy sencillo Y les quiero recordar De nuevo La palabra Adelante Adelante Aire Descanso Ejercicio Luz Solar Agua Nutrición Temperancia Y Entrega O esperanza En Dios Adelante Ocho consejos Mi apreciado Que si usted Lo sigue Va a estar Mucho más tranquilo Va a estar Concentrado En servirle A Dios Y no concentrado En salir corriendo Y buscar una Y otra manera De protegernos Sino por el contrario Practiquemos Y vamos a estar Así entonces Con una Mente clara Lúcida Para orarle Al Señor Y decirle Aquí estamos Señor Hemos hecho Hemos seguido Su consejo Hemos hecho Lo que está A nuestro alcance Ahora por favor Protégenos Si es tu voluntad Porque Dios Tiene planes Con nosotros Tiene planes Con usted Tiene planes Conmigo Y si dentro De esos planes Es que Perseveremos Que Permanezcamos En salud Que vivamos Por muchos años Pues esa Será la voluntad Del Señor Podemos decirle Hemos seguido Este consejo Ahora Señor En tus manos estamos Pero Pero Con que cara Pedimos Bendición Por nuestra salud Cuando no hemos seguido Unos consejos Tan sencillos Mi apreciado Le invito Para que ponga En práctica Mi apreciado Hermano Que hace mucho Tiempo Ha escuchado Este mensaje Lo tire A la basura Otra vez Los ocho consejos Para vivir sano Mi pregunta es Tanto tiempo Escuchándolo Cuantos de ellos Se está practicando Saben Cuando uno Los está siguiendo La felicidad El sentirse también Lo obliga A uno A contarle A los demás Como es que se hace Para no estar visitando El hospital A toda hora Como es que se hace Para no estar sufriendo De dolores Un día por aquí Otro día por allá Cuando lo ponemos En práctica Podemos ayudar A muchas más personas Y es que ese es Nuestro deber Esa es nuestra responsabilidad Ahora que usted Ha escuchado Este mensaje Ya es su responsabilidad Compartirla Con otros Ocho Consejos Sencillos Económicos Al alcance De nosotros Para ponerlos En práctica Y vivir Con salud Para la gloria Y la honra de Dios Le invito Para que en este momento Nos pongamos En las manos De él Y podamos entonces Llevar a la práctica Estos consejos Oremos Padre bondadoso Que estás en el cielo Te alabamos Te damos gracias Señor Porque Nos das La oportunidad De recibir Estos mensajes A tiempo Justo En esta época En la que vivimos Muchas personas Están en depresión Están en enfermedad O Dios Porque ignoran Este conocimiento Porque ignoran La sencillez De tus consejos Y no los han puesto En práctica O Dios Ayúdanos Si en nuestra Familia Si en nuestra casa Si nosotros De manera personal Hemos fallado En alguno De estos consejos Perdónanos Y danos La oportunidad Danos El tiempo Danos Ese querer Señor Y la capacidad De hacerlo Para así glorificar Y honrar Tu nombre Con un cuerpo Sano Presentándote O Dios Como ofrenda Agradable Como sacrificio Vivo Este cuerpo Esta maquinaria Que nos has dado Gracias por acompañarnos Bendice a mis hermanos Y a mis amigos Que escucharon este mensaje En el nombre de Jesús Amén Dios Les bendiga Mi espíritu Alma y cuerpo Mi ser Mi vida entera Alviva Santa ofrenda Te entrego A ti Mi Dios Mi todo A Dios Consagro En Cristo El vivo Altar Descienda El fuego Santo Sus Cielos Celestial Soy tuyo Soy tuyo Jesucristo Compraba Con tu sangre Paz que Contigo Ambre En plena Comunión Espíritu Y todo A Dios Consagro En Cristo El vivo Altar Descienda El fuego Santo Su Seño Celestial Espíritu Divino Del Padre Del Padre La promesa Seguro Del Padre Ambre 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 La promesa Santo Su Señor Celestial El Espíritu El Espíritu El Espíritu Bien, mis apreciados, muchas gracias, porque hemos disfrutado de la palabra del Señor. Quiero invitarles para que sigamos participando de estos maravillosos mensajes que el Señor nos envía cada día. No perdamos, hermanos, estas oportunidades y ayudemos a otros, mandémosles el lead a otros para que también se puedan conectar y así nos alimentemos desde nuestros hogares y podamos prepararnos para un día encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Dios me les bendiga en esta noche, Dios me les cuide, Dios me les ayude cada día a seguir adelante, a que nuestra fe siga creciendo cada día y de esta manera estaremos unidos cada uno en nuestros hogares, fortaleciéndonos en el nombre del Señor. Dios me les bendiga, mis apreciados.